Dos Nicaraguanos mataron a un comerciante, un comerciante belga, en una comunidad. Y en Orla, teníamos la pena de la muerte. Las leyes nuestras eran como las de ustedes en Estados Unidos. Si alguien mató, se cuidó por el juicio, y si lo encontrábamos, lo encontrábamos. Entonces, en Nicaragua, no había pena de muerte. Nosotros encontrábamos a los dos Nicaraguanos. Nos llevamos a los juicios, y nos colocamos en la plaza, en el bar. Nos colocamos, y empezamos a tener problemas en Nicaragua. Nicaragua dice, que no hay dos de mis ciudadanos, que no hay derecho de hacer esto. Y nos decimos, pero te decimos, que te acercas a nuestros juicios. Y nuestros juicios establecen que si alguien mató y te encuentras culpables, te sentes a la muerte. Después, unos años después, unos Nicaraguanos lograron acertarse a nuestro rey y lo envenenaron. Y tocó, el rey, a nuestro rey y lo envenenaron. Y lo mismo, nosotros tomamos a los Nicaraguas, le dejaron a la forth�에 un nico, y a los rey y lo envenen. El gobierno de Nicaragua decidió dar la concesión de los recursos naturales en la Mosquitia a las compañías de Nicaragua. Y el gobierno de Nicaragua no tiene el derecho de sellar mis recursos. Es mío que tiene ese derecho. Y el gobierno de Nicaragua no tiene el derecho. Así que entramos en un gran diferendo. El gobierno de Nicaragua pidió que nos ayudara a buscar una solución peaceful. El gobierno de Nicaragua hizo una propuesta para el Nicaragua y el gobierno de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua pidió que el gobierno de Nicaragua pidió que se acuerda a la propuesta. Y el gobierno de Nicaragua pidió que acepta la solución de la arbitra. que el gobierno de Nicaragua pidió que seκι �igmmenos find policiendo que tenemos la propuesta para Neverland. Que nosotros debemos en el derecho de él, que tenemos la propuesta a la propuesta del gobierno de Nicaragua. Y eso es lo que el award estableció. Bueno, Nicaragua no estaba feliz con eso. Es como que nos llevamos a la Corte de la Corte de la Corte de Justicia en ese momento. Pero es algo similar a eso. Nos ganamos el caso. Nicaragua last. Y nos quedamos mal. Pero bueno. En 1881, después de la Corte de la Corte de la Corte, esta Mosquitia tuvo un gran boom en la economía. Y, you know, people begin to say, well, this is a strong and respectful government there. You know, if you search, you will find a significant increase in North American investment in the Mosquitia after 1881. You had already some investment in bananas, but in 1881, hubo un gran boom en la economía. Se abrieron nuevos hoteles, nuevas barberías. Uno mira la economía y se ve el salto significativo después de 1881. Pero en 1883, there was a revolution in Nicaragua. Overtroying the conservative government. Había un gobierno conservador con el que Nicaragua no progresaba. El Estado estaba controlado por la iglesia. No había comercio. Las cosas estaban en el suelo. Y los liberales hicieron una revolución. Al frente de esa revolución estaba el general Zelaya. Y, bueno, Zelaya comenzó a ayudar a los liberales en Honduras para que ellos también derrocaran al gobierno conservador de Honduras. Y Nicaragua, esa revolución en Nicaragua fue en el 11 de julio, fue el triunfo de la revolución. El 11 de julio de 1893. Y, just a few months after, Nicaragua was in an open war with Honduras. So, in the month of February of 1894, Nicaragua sent 400 soldiers to Bluefield. The deck up right there. Right there at that war. And then, the king used to live right here. And the march up from the war, the march up here, and the king's palace was like three blocks from here. En frente de la oficina de las Naciones Unidas, We are the Policies. Sí, ahí era el Palacio del Rey. Y los soldados de Nicaragua comenzaron a marchar por las calles. Dice que... 6 de julio de 1894, los marines de los Estados Unidos vinieron a la revolución. ¿Verdad? Y Rigoberto Cabezas logró hacerle llegar una nota. En donde le pide al capitán, al capitán del barco. ¿Cómo se llama el capitán del barco? Bueno, le pide al capitán que le dé la ayuda para que él pueda regresar a Nicaragua con sus soldados heridos y todo, y que él va a devolver todas las cosas que tiene. He's going to deliver all, todo el archivo, todos los documentos de la mosquitia, etc. El capitán... El capitán... I can't remember the... Bueno, el capitán del barco de los marines habló con el jefe de la mosquitia y acordaron que los soldados de Nicaragua se podían ir. El 7 de julio de 1894, 2 o'clock in the afternoon, the Nicaraguan troops left Lufitz back to Rama and to Granada, where they came from. So then the authorities from the mosquitia went to the bluff to give thanks to the marines. And then the marines, the head of the marines told them that they didn't come in their behalf. No vinieron ellos a proteger a la gente de la mosquitia. Vinieron porque hay un acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Estados Unidos. Y, and that they had to deliver their arms. And if they don't deliver their arms, well, they would have to fix them. Entonces, pues son páginas de la historia que están ahí, que no son tan bonitas. Eso fue el final de la autonomía de la cosa. The little thing what we don't know is why is it that the Nicaraguan troops didn't just make much of the marines and take over everything. It looked like they were so confused that all they beg was for protection to get back home. But when they realized clearly that the marines was in Ardowick, Nicaragua, then they came back. They came back in Alas. Y se tomaron, pues, la mosquitia y comenzaron a capturar a los líderes y se los llevaron presos a Granada y a León. Y los británicos mandaron un barco para dar protección a los líderes de la mosquitia. se montó el rey de la mosquitia en ese barco inglés y 104 otras personas que se fueron y nunca más regresaron a la mosquitia. La gente que fueron a prisión salieron después de un tiempo pero no pudieron regresar acá y la mosquitia quedó sin cabeza. Y en ese contexto se firmó o se impuso el documento con el que nosotros perdimos nuestra autonomía y pasamos bajo Nicaragua. Y ese proceso, pues, no fue muy bonito. Yo ya les hablé, pues, que se declararon todas las tierras nacionales, etc. Y fue hasta muchos años después que nosotros recuperamos la autonomía y lo estamos tratando de construir. Es un proceso complicado, es difícil. Pero, we know that autonomy is going to be a reality. But it is a complicated process and we always make much of the opportunity when we have visitors like you to explain, to tell you what it is, what this autonomy is about so that when you go back home and you have the opportunity to start with with your authorities, with your relatives, with your friends, with your friends, you can explain what this autonomy is and that we would like that they could help us to convert. You can see it. Gracias por ver el video.